En el centro de la ciudad y a lo interno en los distritos, los casos de violencia intrafamiliar en Pérez Celedón no distinguen zonas. Las denuncias ante el juzgado de familia en los tribunales de San Isidro del General continúan, con casos que en muchas ocasiones vienen ligados con actos de intimidación. A nivel general la violencia nos ha alcanzado, entonces no podría uno decir que hay más en un lugar que porque ser alejado o no, porque puede ser que incluso por ser alejado no se denuncie lo suficiente porque no existen los medios económicos para poder salir o la información para poder pedir ayuda. Entonces esa situación es muy aventurada, pero obviamente que en todos los distritos siempre hay incidencia y de muy preocupante los elementos utilizados para ejercerla. Elementos por ejemplo, utilización de armas, de intimidación o lesiones para la víctima, pero así también violencia psicológica que también causa estragos en las víctimas. Existen elementos que se convierten en alarmas en torno al círculo de violencia. Las alarmas que hay con respecto a eso que son por ejemplo consumo de alcohol, el machismo, los celos y todo se traduce en control. El control de una persona hacia otra, el poder lograr que la persona pueda comprender que no somos objetos de pertenencia de una persona y que tampoco tienen el poder de poder ejercer dominio sobre otra. Para una experta, las personas tienen que tomar en cuenta las señales que existen en relaciones de pareja. Cuando se encuentra en una relación en la cual han tenido ya diferencias importantes que han llevado incluso a gritos, a golpes, a palabras inapropiadas con su pareja, es que cada persona debe tomar la decisión de buscar ayuda para poder visibilizarse si está o no ejerciendo violencia o recibiendo violencia. Y es que la violencia es un proceso en aumento que pueda terminar hasta en consecuencias fatales. La violencia va en escalada, va desde situaciones de control emocional y psicológico, verbal, hasta poco a poco en sujetar a la víctima, el privar de la libertad a una persona. Y posteriormente dependiendo de la falta de control de la persona, va tomando decisiones incluso con relación a golpes o objetos. No empieza así de entrada la violencia y no vamos a esperar que eso suceda. Entonces por eso es importante que las niñas y niños conozcan desde la escuela formas asertivas de comunicación, de expresión de sentimientos, de emociones y de autocontrol. La denuncia sigue siendo el mejor aliado de las personas en violencia.